MISERIA Invito a que saquéis a los niños Sois responsables de quien va a escuchar esto MISERIA Que desafortunada llegar cuando no hay nada MISERIA Que desafortunada llegar cuando no hay nada Que desafortunada llegar cuando no hay nada Hambre, miseria, invaden la ciudad pondal en el año 1912 La historia de Enriqueta fabrica recetas, remedios, mejunje Se busca la vida y la roba si surge Coge la flor, la arranca del vientre, gana oro por cada aborto Le gusta la seda allí donde brilla, ella nunca falta y pronto gana confianza Tiene la oportunidad de tutelar un burdel de la clase alta Pues lo acepta Enriqueta, estroxoneta, se da cuenta Cuando entrega a un menor, más monedas sueltan de vuelta Un niño cada noche en la calle poniente, nadie lo sospecha Una siniestra aprovecha y se acuesta, huérfanos cercanos a los sin hogar El invierno es cruel para aquel que no tiene nada que comer De la mano ven conmigo niño, va comiendo pan por el camino Un guiño, una cara sonriente, Enriqueta es carita de inocente Careta por detrás una serpiente, espera que no le vean Una buena excusa tiene sin papá ni mamá, ¿dónde irá? Va a decirme, infeliz de verdad, mírelo y mírese, métase en su vida Le dirá, delirá, el crío es vagabundo, hecho de carne y hueso Y eso en un niño es brutal si hay más de lo segundo Entrega al raquítico Pepito, hombres ricos a otro tipo de apetito Lo devuelven fiambre, faltas un pequeñito corazón Enriqueta, te bebiste su sangre en Barcelona Los niños salen viejas historias de otros niños desaparecidos Y apareciendo sin gloria, faltando órganos, ojos, la boca abierta Porque los huerfanitos de aquella época eran bocas hambrientas Enriqueta, te llevaste Pepito matando al cerdo Puedes comértelo todo, menos su grito Viene mamá, la niña Teresita, error, te la llevas, te equivocas de presa Si desaparece Teresa, la van a buscar, ha visto la niña Huesos, cráneos, una habitación con ventana exterior donde asoma la cabeza Ah, sorpresa, maldita niña, ¿qué haces? Me vas a arruinar, grita la vampiresa Nadie la vio, nadie miraba Gente en la esquina sin darse cuenta Cuando acerca una vecina olía Lo que sus ojos respiraban Avisó a la policía En la cárcel no pagaste suficiente Real o fantasía Maldita sea Hambre y miseria Tapando otra sucia historia de la burguesía Miseria Qué desafortunada Llegar cuando no hay nada Miseria Qué desafortunada Llegar cuando no hay nada Miseria Miseria Qué desafortunada Llegar cuando no hay nada Miseria Miseria Qué desafortunada Llegar cuando no hay nada Miseria 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 ¡Suscríbete al canal!